¡Es hoy! ¡Es hoy! Ah, no Frank, no es hoy. O sea, casi, pero no, no es hoy. Bueno, vamos a hablar de lo que es el Frank Friday, digo, el Black Friday. ¿Qué es el Black Friday? El Viernes Negro. El Black Friday es una tradición que se originó desde hace ya varios años en Estados Unidos, que es justamente el día después de Acción de Gracias, después del Thanksgiving Day, que siempre se da los jueves, el viernes siguiente, muchas tiendas tienen muchísimos descuentos. Originalmente eran algunas tiendas que tenían mucho descuento, entonces toda la gente aprovechaba el día después de Acción de Gracias para ir a comprar estas tiendas y de una vez aprovechar estos descuentos, ya sea para Navidad, para cosas que les faltaban y cosas así. Hoy en día la tradición es algo completamente diferente y mucho, mucho más loco. Hoy en día las grandes, grandes tiendas tienen descuentos impactantes realmente para poder sacar muchísimo el material que tienen ya viejo y que pueden traer de esta manera todos los nuevos modelos de las marcas que ya conocemos. Son descuentos realmente impactantes. Porque hoy en día el Black Friday se celebra de esta manera. Y así es como en Estados Unidos se matan por el Black Friday. Pero no se preocupen, para toda esa gente que no les guste esos lugares existe el Cyber Monday, que son también descuentos muy buenos, pero por Internet. Ahora claro, estamos en pandemia, entonces seguramente Black Friday también va a ser por Internet. Pero eso no es lo realmente importante. Lo realmente importante es que GT Arcade decidió también tener un Black Friday. Y van a tener una cantidad impactante, por no usar otra palabra, de descuentos. La verdad, bastante, bastante buenos. Ya saben, desde el 1.99 hasta el 1.99.99 dólares. Chicos, hagan el tipo de cambio, por favor. Dólares americanos. Para que luego no me digan que si dola canadiense. No, dólares americanos. Pero bueno, el chiste es que van a tener una cantidad de descuentos asombrosa. La verdad es que hay varios de esos descuentos que se me antojan a mí. Debo confesarlo. Pero vámonos por partes. ¿Dónde? En la tienda de GT Arcade. Así es, es bien sencillo. Lo único que tienen que hacer, y espero ya lo hayan hecho, es tener su cuenta de GT Arcade. Muy importante. Lo que van a hacer, va a ser entrar ya sea a la página o a la aplicación de computadora de GT Arcade. Ahora una cuestión súper mega importante. Súper, súper importante. Como muchos de ustedes saben, yo uso Apple. Entonces yo felizmente me puedo meter en mi navegador a la página de GT Arcade. Felizmente. ¿No? Todo chido. Sí. Sí. Pero la aplicación que existe para Mac, digamos que no está muy completa. ¿Por qué? No sé. Pero bueno. GT Arcade, ponte las pilas, papá. Entonces, en la app de Mac, realmente hay muchas cosas que no aparecen. Así como el juego de Sensei Awakening Cats. ¿Verdad? Sí, ya sé. Pero para todos ustedes que usan PC o se hace Windows, van a poder usar sin ningún problema la aplicación, el emulador, todo así, todo completito, todo bien padre. Ahí está todo. Ahora, lo más, 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 más importante. Si ustedes tienen pensado invertir en el juego, invertir en estos paquetes que van a salir, la neta, la neta, la neta, yo les recomendaría, pues, recargar, digamos, antes de continuar, antes de que llegue el viernes, ¿verdad? Y así como no les vaya a pasar como en los videos que ya vimos, ¿verdad? Antes de que llegue ese viernes, porque hay unos paquetes muy específicos que aparte van a contar con cierto tiempo limitado. Entonces, si ustedes van a querer hacer el link de su cuenta, crear la nueva cuenta, pelearse porque no los deja, porque Facebook no sé qué, meterse a su cuenta, hacer la recarga, este, ver qué paquete. Ya se nos fue el tiempo, muchachos. Se nos fue el tiempo y vamos a perder la opción de tener varios de esos paquetes. Que esos paquetes, ahorita vamos a hablar de ellos, que están, la neta, la neta, la neta, están bien chingones. Lo más, lo más, lo más, lo más, lo más importante es toda esta venta, va a ser a través de la página, aplicación de GT Arcade. Yo haré todas mis compras del Play Store. No, no puedes comprar por Play Store. Ay, Paps, por favor, y uso iPhone. Voy a hacer todas mis compras en App Store. No, tampoco puedes comprar por App Store. Chicos, de verdad, tengan cuidado y no se vayan a equivocar como estos dos muchachos. No más. Solamente por GT Arcade, la página de la app. Ahora, vamos con los horarios. Esto está súper interesante, súper intenso, súper... ¡Oh, Dios mío! Bueno, como ya saben, hay dos servers, ¿no? El server E de Europa y el server A de América. Por lo tanto, van a haber dos horarios, tanto de streams como de promociones. De 7 a 8 y media de la noche. De ambos servidores. Importante, importante. Hora server, no hora de donde yo vivo. Hora server. ¿Ok? Oye, pero yo estoy en Ciudad de México. ¿Mi horario es el mismo? No. De hecho, en México tuvimos cambio de horario hace poco. Entonces, nos desfasamos de la hora server. Estamos una hora antes. Pero, yo digo, como... Yo vivo en L.A., así que, ¿cuánto tiempo es eso? Sí, 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 Los Ángeles, sí, 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 menos tres server, menos tres server. Yo soy Dodó, soy de la ciudad de Cancún y la hora en Cancún es... Hora de cobrar recompensas, porque el servidor y yo tenemos la misma hora. ¡Bum! En tu cara. Eh... Pues sí. Ok, 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 ok. Más sencillo, muchachos, más sencillo. En vista de que estamos teniendo problemas aquí. Más sencillo, se meten al juego y ahí arribita, abajo de su avatar, ahí dice hora server. Ahí, cuando diga 19, el viernes, en ese momento, en ese instante, ahí es cuando va a empezar toda la vendimia. Por lo menos de los paquetes especiales. ¿Qué tipos de paquetes hay? Hay varios paquetes. Y hay unos muy buenos. Ok, ahí les va, muchachos. Esta parte va a estar súper, súper padre. Porque habemos varios streamers, varios generadores de contenido que vamos a estar al mismo tiempo, todos, haciendo stream por este evento, magno evento, magnífico y maravilloso evento de GT Arcade. Entonces, punto número uno, pueden ver al streamer que ustedes quieran, al streamer que a ustedes más les guste. Pueden ver a varios, ya saben que pueden abrir diferentes pestañas, diferentes ventanas, diferentes, pueden ver a todos los que quieran al mismo tiempo. Y cada uno de nosotros tenemos una tienda propia. Esto no significa que la tienda cambie. Esto solamente significa que si ustedes entran a través de mi tienda, a mí se me va a dar un 20% de lo que ustedes compren. Si ustedes compran a través de la otra tienda de inserte de nombre de streamer favorito, pues se le va a dar a él, ¿no? Realmente no es una competencia, ya lo dijeron otros streamers, no estamos compitiendo, no es un concurso, no es nada. Simplemente ustedes entren a través de la tienda de a quien quieran apoyar. Nosotros los streamers vamos a tener acá abajo en las descripciones los links a nuestras tiendas directas, ¿ok? En mi caso, yo voy a estar en ambas tiendas. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer dos streams. Aunque realmente, les voy a hacer un spoiler alert, voy a hacer un stream muy largo. Ese día nos vamos a inventar un stream poquito antes de que empiece la primer venta en el servidor de Europa. Y hasta después de que termine la venta del servidor de América. Hay cuatro tipos de paquetes. Los paquetes generales del Frank Friday, digo, del Black Friday. Estos son paquetes especiales que van a estar todo el día habilitados y van a poder comprarlos a la hora que ustedes gusten. En estos paquetes van a haber summons, van a haber skill tones, van a haber shards, van a haber skill volumes, van a haber flores. Van a haber todas las cosas que hay dentro del juego. Y van desde $1.99 hasta $99.99 dólares estadounidense. Luego tenemos los paquetes gratis. Los paquetes gratis son para toda la gente que entre a la página de GT Arcade. Va a ser, por supuesto, un paquete por cuenta. Y es muy sencillo. Ustedes entran a la página de GT Arcade. GT Arcade les va a dar un código el cual van a poder hacer uso de él ya sea en la página de GT Arcade o en el juego. Porque GT Arcade va a estar dando códigos constantemente con todos estos premios. Pero hay un tipo de paquete que está increíble que se llama Lucky Pack. El paquete afortunado. Ok, el paquete afortunado es una cuestión un poco extraña pero ahí les va. En total son cuatro momentos donde va a aplicar este paquete afortunado. El primer momento es a las 7 de la noche del servidor E. El segundo momento es a las 8.05 de la noche del servidor E. El tercer momento es a las 7 de la noche del servidor E. Y el último momento es a las 8.05 del servidor E. A las 7 de ambos servidores se va a disparar, va a entrar en juego el paquete afortunado número 1. Y a las 8.05 de ambos servidores va a entrar en juego el paquete afortunado número 2. Cuestión muy importante. Estos paquetes se van a dar de una forma random a la gente que entere a la página de GT Arcade. Y solamente se van a dar 10 por momento. Esto significa que van a haber 40 personas super mega afortunadas que se van a llevar uno de todos estos paquetes. El paquete afortunado 1 contiene 100 summons. 100 summons. Un skill dome. Y 500 piedras para refinar y 500 candados de refinación. 100 summons. Un skill dome. 500 y 500 para refinar. Y el paquete afortunado número 2 contiene un caballero S a elegir. Un skill volume SS a elegir. Y chingos y chingos y chingos de flores. Luego tenemos otro tipo de paquetes de venta. Estos paquetes son limitados. Eso significa que van a estar cierto tiempo específico y después bye bye. ¿Cómo va a proceder esto? Ok. A las 7 inicia el evento. A las 7.05 sale el primer paquete. ¿Quieres comprar este paquete? Cómpralo. Está bien padre. Obviamente durante el stream vamos a estar viendo todos los paquetes. Pero bueno. 7.05 sale el primer paquete. Y va a durar media hora. O sea, a las 7.35 ese paquete finito. Pero a las 7.10 sale otro paquete. Entonces a las 7.40 ya se acabó. Luego a las 7.15 sale otro paquete. Y así nos vamos a ir sucesivamente. Hasta el último paquete que sale a las 8 de la noche. Obviamente todos los paquetes que fueron saliendo consecutivamente se van a ir acabando. Y ese último paquete que sale a las 8 de la noche. A las 8.30 se termina. Dando así un total de 12 paquetes especiales que solamente se podrá conseguir durante esa hora y media. Así que muchachos ya saben. Llévelo, 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 llévelo. Estos paquetes los vamos a ir viendo poco a poco. A ver qué traen. A ver cuánto cuestan. A ver si vale la pena, si no vale la pena. Pa, 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 pa. Conforme vayan saliendo. Ahora, un dato súper, súper importante. El evento va a durar de 7 a 8.30 en el servidor E. Y de 7 a 8.30 en el servidor A. Pero esto no significa que sea exclusivo de ese servidor. ¿Esto qué quiere decir? Si yo estoy en el servidor A y quiero comprar en el momento en el que el servidor E tiene sus ofertas, puedo hacerlo. Si yo estoy en el servidor E y quiero comprar en el momento en el que el servidor A tiene sus ofertas, puedo hacerlo. No son exclusivos de cada servidor. Todos los usuarios de ambos servidores pueden comprar en ambas tiendas, en ambos eventos. Simplemente decidieron dividir el evento por cuestión de horarios para Europa y para América. Pero muchachos, posiblemente van a querer estar en ambos eventos. Bueno muchachos, entonces para terminar, vamos a hacer un pequeño, pequeño, grandísimo, rapidísimo resumen de todo esto. 27 de noviembre, Black Friday, después de Thanksgiving. GT Arcade va a tener grandes descuentos y grandes promociones. Para poder ganar o comprar todo lo que viene con GT Arcade, van a tener que crear, linkear, hacer la cuenta de GT Arcade para poder entrar a la página de internet o a la aplicación. Si tienen una Mac, van a tener más problemas. Lo más recomendable es tener su cuenta ya logueada en la página o en la app para poder hacer las compras rápidas. A las 7 de la noche, servidor Europa y a las 7 de la noche, servidor América, empieza todo lo que es la venta y las promociones principales de GT Arcade. Tan solo por el hecho de entrar, les van a dar un paquete gratis. Entrando a las 7, tienen la opción de ganar uno de los 10 paquetes super mega especiales. Y entrando a las 8.5, tienen la opción de ganar el otro de los paquetes super mega especiales. A partir de las 7.5, empiezan todos los paquetes que van a tener un tiempo límite, media hora. Y cada 5 minutos van a estar apareciendo nuevos paquetes hasta las 8 de la noche y terminará a las 8.5. Vamos a ver un buen de creadores de contenidos al mismo tiempo en YouTube streameando esto. Y este es el evento de GT Arcade con mejores descuentos que ha tenido en la historia. Muchachos, creo que por el momento esto sería todo. Muchísimas gracias. Si les gustó el video, denle like, suscríbete, se le hagan, comenten y compartan. Y yo los veo el viernes en el Frank Friday. Digo, Black Friday. ¡Va a un stream larguísimo! ¡El viernes será mi venganza! ¡Adiós!